La pista del Kai Zaragoza y veíamos ahí también a un duelo, el duelo que en la final de la Liga Endesa saltaron chispas entre Pete Michael y Carlos Suárez, jugando Lorbeck, posteándole a Mirotic, sin lugar a dudas el gran protagonista de la pretemporada, buena acción. Otros individuales de Felipe Reyes con Luis Escola, los años que tuvieron con esto, claro que dé tiempo a que estén tres o cuatro años enfrentándose entre sí. Una rencilla, ahí está Lorbeck que le vuelve a atacar. Le repite el movimiento, ahí le tiene. Juega de nuevo Ingels, Huertas, bola interior otra vez para Lorbeck, ahí jugando y posteando Lorbeck en este inicio de partido, el rebote en ataque para Tomichon Arrigal, Marcelino Huertas para Xavi Rabaseda, parece que Rabaseda va a tener minutos en este partido con las dos faltas personales de Pete Michael. Y luego era un trozo de pan bendecido de Dios. Intermedio para el descanso. Un día ya contaré una anécdota que tuve con él. Oiga Lorbeck. Cuando tengamos un partido relajado. Vamos a hacer una sección para los descansos, ¿os parece? La productividad en Madrid, vamos, ahora mismo está bajo mínimos. Incluso están sufriendo su propia medicina. Medicina, está recibiendo que le corran. Sí, 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 le están atacando y además gente ingles, por ejemplo, con esa entrada y esa habilidad que tiene para sacar la mano en las entradas a canasta, le está haciendo mucho daño. Bola para el Barcelona. 56-61. Lorbeck posteándole a Felipe Pasos. Bien. Cuánto partido de ahí al final, ¿no? Por lo tanto, no se puede pasar cualquier cosa. Sin duda, ¿no? Hombre, yo creo que hasta ahora, y no sé explicar detalladamente el por qué, porque habría muchos, pero la sensación que me transmite el partido es que el Madrid está más fino. Que si gana el Real Madrid, creo que va a ser el MVP. Pues es que yo creo que lo ha hecho bien el Madrid. Los dos anteriores ataques, para mi gusto, habían sido demasiado rápidos.